Bueno, vamos a practicar la caída de los dos primeros dedos. Vamos a hacerlo con pizzicato. Para el pizzicato ponemos la mano así, como si fuera una L. El pulgar lo apoyamos en la tastiera. Ahí tocamos. Cuatro sol, cuatro re, cuatro la, cuatro mi. Ahora lo hacemos juntos con ustedes. Estos fueron solo cuerdas a la derecha. Ahora vamos a apoyar el primer dedo. Sol, la, en la cuarta cuerda. Sol, la, sol, la. Re, mi en la tercera. La, si en la segunda. Mi, fa sostenido. Después les voy a explicar la diferencia entre el fa sostenido y el fa natural. Ahora conmigo. Y ahora la caída del segundo dedo. Sol, la, si, sol. Vamos a tocar como si fuera el comienzo de la lechuza. Sol, la, si, sol, sol, la, si. Cero, uno, dos, cero. Ahora el re. Re, mi, sol, la, si, sol. Ahora el la. Ahora el mi. Ahora conmigo. Bueno, espero que se estén discutiendo. No. No.